Arrancamos. ¡Vamos, Nadia! Nadia está más suelta. ¿Te acordás que hace 10 días Nadia tuvo un problema? Ahora está contenta, suelta. ¿Se te cae el pantalón? ¿Se te cae el pantalón? ¡Eso es bueno! ¡A la balanza, vamos! ¡Qué lindo! Que la ropa quede grande. ¡Qué lindo que se fue el calor! Y qué lindo es vivir esta primera eliminación con el 1% menos en cuestión de peso. Temporada número 7. 2017. En vivo, primera eliminación. 1% con respecto al pesaje del viernes pasado que en el caso de Nadia fue de 140.800. 1% menos con respecto a ese pesaje. Hay que bajar, chicos. Sí o sí. Si no hoy, se va. Cualquiera, de cuestión de peso. Nadia tiene que pesar 139.400 o menos. 139.400 o menos. No. Pero no está complicada. 139.400.000.000.000 quilos. 139.400.000.000 o menos. Tiene que romper la barrera de los 140.000.000.000.000.000. Para abajo. Si no, se va. Nadia... Por mucho. Por mucho. Muchos kilos. ¡Tikidaz! ¡En cuestión de peso! Bajó 3,7 kilos. Demasiado. Cuidado, Blue. 137, 100 pesa hoy. Bajó 3,7. Ponéle el tema que baila Nadia. Ponéle el tema que baila ella. No, el otro. El reggaetón lento. Pero pasa que se le caen los pantalones. Se me cae el pantalón. Se le cae el pantalón. Mirá cómo está. Y bueno. Se larga la remera. Ahí va. Reggaetón lento. ¡Festejá! ¿Cómo les cambia la cara? Verón, hasta ahora participantes 2, Verón, 0. Bueno, le estaba ganando. Le ganó a Belén porque ya lleva bajado 2,2 kilos. 2,2 kilos. Vamos, Nadia. Desde que empezó. Desde que arrancó el programa. ¡Buenísimo! Bien, 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 bien. Ella está muy preocupada. La hace bailar y se la pasó muy mal ella la otra vez. Dijo que después se vio y se sintió una ridícula, fea, no sé, todas cosas que no coincido. Pero a ella le incomoda mucho y le están pidiendo que festeje y que bailar y me parece que no quiere. Sí, pero dijo que lo iba a superar a eso. Lo voy a tratar, lo estoy superando. De dicho al hecho, no es que dijo que lo va a superar. Por ahí está trabajando en eso, pero no la hagamos pasar un momento. La más elegante está Juana Repeto. ¿Qué? Qué elegante Juana Repeto. Ah, vine. Y Lulú. Se vistió. Muy bien, muchas gracias. Sí, cantante. Genia, vamos. Gracias. Naccio.